Ofertas para Nicola Mirosic en la Euroliga, la última plaza de esta competición entre Tour Telecom y Valencia Basket y el mercado de la Liga CB que poco a poco coge temperatura. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes, la sección donde nos damos todos juntos una vuelta por el mercado de la Euroliga, de la Eurocup, de la BCL y de la Liga CB para contaros las cosas al día. Vídeo fresquísimo, de actualidad, de los que tienes que darle al like y que tienes que comentar y quedarte hasta el final del vídeo porque te va a merecer la pena. Porque hoy hablamos de Mirotic, hablamos de algunas confirmaciones en baloncesto europeo que creo que son interesantes. Hablamos de Milutino, de la plaza de Euroliga, porque Valencia Basket ha anunciado un nuevo director deportivo pero a día de hoy no se sabe, os digo luego la fecha exacta, si Valencia es equipo o no de Euroliga en la 23-24. Y también, pues el mercado de la Liga CB que nos deja algunos detalles interesantes. Y con todo esto, la final de la Liga CB, que tendréis luego esta noche un vídeo con Carlos Sánchez Blas hablando del mercado, cosas de básquet de formación, bueno, una auténtica pasada así que no te lo puedes perder. Es un buen motivo para que te suscribas y que formes parte de esta familia y que disfrutes hablando de baloncesto como hacemos aquí en el canal. Yo la verdad que este momento de la temporada a mí me flipa. Bien, vamos a empezar si os parece por lo de la plaza de Euroliga, luego hablamos de Mirotic y algunos nombres del mercado que creo que son bastante llamativos antes de terminar, como siempre, en el tramo final con la Liga CB. En Euroliga ya sabemos que hay un cambio de CEO, ¿vale? Ya lo dejó Klinkmann, ha entrado Motieyunas, que era el CEO de Zalgiris y parece que Yankunas, Paulius Yankunas, la leyenda del Zalgiris Kaunas, va a asumir el cargo que él tenía en el Zalgiris Kaunas y bueno, pues va a haber algunas novedades. Primero han hablado del límite salarial, que es una de las medidas que le gustaría poder tomar y que puede ser muy interesante para tratar de igualar la competición y que no haya dispendios económicos, que yo creo que esto pues a modelos tipo Mónaco o equipos que igual vengan con mucho dinero, tipo Milán, la Virtus, Barça, Madrid, veremos también de qué manera si eso se puede controlar, pero que todo tenga un límite económico y esto, bueno, pues podría hacer que la competición pues pudiera regularse un poco más. Y otra de las cuestiones es la última plaza de cara al año que viene en la Euroliga. Parecía la semana pasada que la plaza era para Valencia, pero surgió ahí un poco el run run de que el Tour Telecom, que había sido finalista y se había medido a Gran Canaria, le habían ofrecido la posibilidad de entrar, pero que no les daba tiempo por cuestiones de papeleo. Bien, pues parece que el próximo día 29, es decir, cerrando lo que es el curso baloncestístico 22-23, sabremos si Valencia Básquet está. A ver, a mí me parece, viendo además cómo deportivamente le han desmontado el equipo a Tour Telecom, que pinta poco. Es cierto que Tour Telecom ha puesto dinero este año en la plantilla, las cosas como son, pero creo que Valencia Básquet por todo lo demás puede conseguir esa plaza. Valencia Básquet, por cierto, que ha anunciado a Luis Arvalejo, que viene de ser director deportivo de Alicante en Leporo, estuvo vinculado con la cantera de Básquet Zaragoza y fue uno de los culpables de que Ada Imara estuviera en la cantera de Básquet Zaragoza y recientemente tuvo una implicación directa en la llegada de Simone Fontekio a la NBA, siendo scout de Utah Jazz, que es lo que él trabajaba aquí en Europa, siendo una de sus tareas, aparte de trabajar con Alicante. ¿Qué me parece esto? Bueno, pues que es una apuesta de las que a mí me alegra que gente con esta valía y con este currículum, porque él lo tiene, si no es muy joven, pues le den esta oportunidad. El Handicap, que es un mercado nuevo para él, que no lo conoce tanto, que va a tener que lidiar con un club que tiene una exigencia máxima, y yo creo que ahí vamos a ver qué tipo de política de fichajes quiere llevar a cabo, porque tiene que decidir lo de Duby, lo de Hasiel, si cambia algunos bases, si firma un 4, tiene muchas decisiones que tomar, que pasa con Bradilla, todo eso, él junto a Alex Mombro. Así que suerte para Luis Arvalejo, a ver si un día lo podemos traer aquí al canal. En cuanto a actualidad, purgadura de la competición. Confirmado los dos años de Ataman en Palatinecos, así que ya es oficial, aunque él lo había dicho 50.000 veces. Confirmada la llegada de Erden Chan, el técnico de ex de Tour Telecom, que estuvo con el collarín en la final contra la Granca, a la NAWF, y parece que lo siguiente puede ser Tyree Jones. Y a partir de aquí, esperar nombres. Por ejemplo, el nombre de John Di Bartolomeo, renovado por dos años con Maccabi, que parece que todo el perímetro lo quiere mejorar y luego crecer en el interior. Dante Exun, uno de los objetivos de Palatinecos. Repito, te pueden llamar de Palatinecos. No dejes el teléfono desconectado, ni en modo avión, porque te pueden llamar. ¿Exun es un buen jugador? Sí, van a disparar a todo jugador talentoso que se mueva. Exun es una de las posibles porque acaba contrato. Yo creo que él, si tienen que elegir, renovará con Partizan, pero vete a saber qué es lo que pasa. El nombre de Nikola Milutinov está en el aire. ¿Por qué? Porque Mónaco parece que ha entrado en la apuesta por intentar llevarse al jugador balcánico después de que parecía que estaba bastante hecho con el Olimpiakos, que sigue esperando a lo que suceda con Sasa Besenkov. Tenéis un vídeo en el canal de necesidades de los equipos Euroliga, que por cierto haremos uno en la Liga CB próximamente, porque ha sido una pasada el apoyo que le habéis dado al vídeo, así que os lo habéis ganado ahí también. Y parece que podría ser una muy buena propuesta para sacar a Moti Ayunas y tenerle como pareja de Donta Hall. Bueno, a mí yo iría más a Olimpiakos que a Mónaco, pero es cierto que a nivel económico las dos le van a compensar. Lo que está claro es que va a volver a la Euroliga, que yo creo que esta es la mejor de las noticias. Mientras tanto, Nicola Mirotic también tiene ofertas, se han filtrado dos posibilidades que llegan en el mercado, a mí una me parece muy real y la otra muy sorprendente. La primera de ellas, Milán, que es algo que se había comentado y que ya había llegado esta información desde Exportando, se habla de 3 millones por temporada. Y la otra, esta sí que no la ves venir, Estrella Roja de Belgrado, que va a perder a Campazo y a Bildoza y podría ofrecerle un contrato de 2.7 millones por temporada. Veremos, a mí en este sentido yo elegiría a Milán, incluso hasta por ciudad, pero claro, él es balcánico, él es de Montenegro, no sé si le gustaría la opción de ir a un equipo como Estrella Roja, pero es una cantidad económica muy alta, la que cobraría la actual estrella del Barcelona. Y por ir llegando poco a poco a la Liga CB, hay otro rumor que vinculan con el Vasconia, que es Colby Ross, el jugador de Varesse, ya sabes que Varesse y Vitoria ahora tienen una vinculación especial, porque el presidente de Varesse ha sido el mejor jugador de la historia del Vasconia, es decir, Luis Escola, y a mí es un jugador de todos los que han sonado, de los que más me encaja, de los que me encaja siendo extracomunitario. Me refiero, él ha firmado, creo que son 17 puntos en Italia, ha jugado muy bien, él está esperando, o quiero ultimar, o posibilidades de ir a la NBA, pero creo que Colby Ross, yo no sé si como base titular, yo no le veo como sustituto de Darius Thompson, pero sí como un perfil que podría entrar en esa pelea de segundo base, donde ya hablamos el otro día de Nico Mannion. Por cierto, he vuelto a leer informaciones de que cada vez intensifica más las negociaciones Héctor Emesina para intentar hacerse con Darius Thompson de cara a la próxima temporada, pagándole el buyout al Vasconia. En esto, aunque es un apunte de fútbol, el Deportivo a la vez subió, y bueno, vimos sobre todo ya a José Enqueregeta de una manera muy distendida también, que supongo que es una muy buena noticia para la ciudad, para el Alavés, por supuesto, y también para el Vasconia, que el Deportivo a la vez esté en primera división, por aquello también del aumento de los ingresos para el club. Aquil Mitchell, que sonó para la peña, muy cerca de firmar por Japón del Jerusalén, cuidado al equipo que está haciendo en su llegada a la Eurocap en Japón del Jerusalén, cuidadito, tiene un equipo con muy buena pinta, y en clave ACB se dice que UCAM Murcia le va a pagar 25.000 euros a Juventud de Barona para no ir al derecho de tanteo de Simón Virgander, para que se convierta en el pivo titular de la plantilla, además de Jordan Sacco, que ya lo han renovado y ha sido anunciado. Felipe Dos Anjos, el pivo de Andorra, renovado también, veremos qué pasa, ya no sólo con Andorra, pero qué pasa con Palencia a la hora de configurar la plantilla, tengo mucha curiosidad por ello. Granada, que tuvisteis a Pablo Pina aquí en el canal hace muy poquito tiempo, sigue soñando con la posibilidad de quedarse con Hugh Tomasson, de momento yo creo que es pronto en el mercado, pero puede ser una apuesta, recordemos que su primera renovación fue Cristiano Felicio, así que un pivot ya tienen, deberán buscar un exterior. Y por último, Abreogán, que creo que es el equipo, no voy a decir de Europa, porque no conozco a todos, pero que mejor se está moviendo en la Liga ACB, o más rápido, porque ha firmado su último jugador, viene desde Hamburgo y se llama Anthony Polite, que lo vimos en Asbel Villarban, no jugó bien, pero en Hamburgo ha aprovechado mucho las oportunidades, es un exterior muy físico y que a mí, la verdad, que me da buen sabor de boca. Dices, es un jugador que me gusta, me gusta para el tipo de equipo que quiere configurar Merzis, así que tiene ya, creo que son cuatro fichajes, más los Quintela, que se van a quedar para este proyecto de Merzis, veremos si consiguen retener a Izan Hupp o pueden fichar un pivot de ese nivel, porque Abreogán lleva dos años siendo un equipo súper competitivo en la competición. Así que todo contado y repasado, analizado esta tarde, vídeo con Carlos Sánchez Blas, y mañana tres vídeos creo que vamos a tener en este canal. Que vaya muy bien y disfrutad del básquet. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal!